Estamos de regreso en el gimnasio Romanza con Juan Manuel Várquez y ahora vamos a platicar con él porque va a pelear el próximo sábado 16 de julio en Cancún, va a enfrentar al colombiano Lika Ramos, un peleador zurdo con un buen récord, tiene por ahí tres derrotas, una con el coloradito Solís en México perdiendo por la vía del knockout, yéndose a la lona en tres ocasiones. Es una buena manera de prepararse para enfrentar finalmente a Manny Pacquiao, pero Juan, vas a llegar a este combate ante Lika Ramos con ocho meses sin pelear. Yo creo que eso es importante, ya lo había hecho con Mayweather cuando peleé con Mayweather en el 2009, pasó lo mismo, tuve ocho meses sin pelear, peleé en julio contra Juan Díaz, entonces yo creo que no va a haber ningún problema, ahorita lo que nos ha costado un poco es la distancia, pero yo creo que poco a poco lo vamos a ir tomando, ya la tenemos, pero yo creo que ahorita más la velocidad, me siento un poco adolorido, un poco cansado, pero bueno, la velocidad va a llegar solita. Lika Ramos es un peleador zurdo, por momentos incómodo, ¿cómo esperas este combate, Juan? Una pelea difícil contra un peleador zurdo, siempre cuando es una pelea entre zurdo y derecho, se torna difícil, se torna muchos cabezazos, pero vamos a tener mucho cuidado en ese aspecto, vamos a usar mucho la velocidad, vamos a usar mucho el boxeo, la técnica, y yo creo que la condición la tenemos para dar un buen espectáculo. Ahora, Juan Manuel Várquez, tiene casi 17, 18 años que no pelea en México, debe de ser un momento muy especial para ti, Juan, platicarse un poquito de tu último combate en México. Fue en 1994, ahí en la Plaza de Toros, cuando peleó la chiquita González, Ricardo López, Terry Norris, fue algo, pues en una función grande, una función grande, una función donde pues casi casi la Plaza de Toros se llenó. ¿Estabas empezando? Yo estaba empezando, fue mi última pelea que hice aquí en la Ciudad de México, después ya nos fuimos al extranjero, y después de 17 años regresamos aquí en Cancún, y yo creo que pues muy cobijado por la gente que siempre nos ha apoyado, y la manera de agradecerles ese apoyo, pues es darles un buen espectáculo. Ahora, Juan Manuel, vamos a irnos un poquito más allá, si se tiene éxito y todo sale bien ante el Icarranos, vendrá Bani Pacquiao en noviembre, y ese es el duelo de duelos, el combate de combates, y precisamente lo que esperabas. Ahorita pasa por tu mente el nombre de Bani Pacquiao, ¿haces algo pensando en Bani Pacquiao o todo es el Icarranos? Todo es la pelea que viene el 16 de julio, siempre tienes que vencer el primer obstáculo que es el 16 de julio, entonces no pensamos en Bani Pacquiao, después de ahí ya viene la oportunidad de pensar en él, después de esta pelea contra el Icarranos, porque no puedes echar un brinco y ni faltarle respeto al rival, si no antes cumplirlo tienes que cumplir el cometido que es el 16 de julio. Ahora, Juan Manuel, me imagino que los entrenamientos serán diferentes, no es lo mismo enfrentar a Icarranos, a Juan Díaz o a Michael Caciris que a Bani Pacquiao, ahí deben de modificarse muchísimas cosas en tu entrenamiento. Así es, vamos a tener sparrings con pegada fuerte, con mucha movilidad, mucha rapidez, porque es el estilo de Bani Pacquiao, pegada fuerte, muy certero, mucha velocidad, entonces viene un venezolano que me ayudó en el 2008 cuando lo enfrenté, viendo un nicaragüense, de esos peleadores paraditos rápidos, pero también fuerte, entonces ya entre la pelea contra Pacquiao vamos a los sparrings ya más lógicos al estilo de él. Es que es muy complicado porque, imagínese, sacar peleadores que se parezcan a Manny Pacquiao, pues muy complicado, me atrevo a decir que no existen, por eso Manny Pacquiao es único. Así es, pero bueno, la velocidad, hay peleadores que pueden tener la velocidad, no igual, pero parecida, la pegada, pues no sé, pero no vamos a experimentar. La resistencia, el movimiento, los errores mismos que tiene Pacquiao. Exacto, de ahí vamos a tener que nosotros explotar esas cosas y también tener mucho cuidado en cuanto a su velocidad, entonces es por eso que vamos a escoger sparrings de velocidad, de pegada fuerte, incluso sparrings parados, que estén ahí nada más estar peleando en corto, y usar el sparring incluso en los pasos laterales, la velocidad, las pintas que tiene comúnmente hace Pacquiao, que te ya vea, incluso te cinta y te regresa con una izquierda, ese tipo de cosas vamos a ir buscando en los sparrings. Antes de irnos al corte, brevemente, Juan, ¿cuál es la gran lección de enfrentar a Manny Pacquiao ya en dos veces anteriores? Yo creo que ha dejado una buena experiencia, una experiencia buena, la primera fue empate, pero la sentimos que ganamos cerrado, la segunda, toda la afición la vio, toda la afición lo sabe, y para mí el mejor juez es la gente, nos vio ganar y me ha dejado mucho aprendizaje y ahorita pues no vamos a hacer mucha confianza, vamos a llegar siempre con una mente positiva, con una mente sin pensar en que se le puede ganar a Manny Pacquiao, pensando que se puede, que va a ser difícil, más no imposible, pero bueno, vamos a prepararnos como siempre y vamos a dejar cual forma y corazón arriba del ring este 16 de julio y el próximo 12 de noviembre. Hay que gocerte la mano aquí, ¿no, Juan? Exactamente, siempre aquí, tener, allí haciendo, estamos platicando el otra vez Raúl y yo, estar así, haciendo unos rocecitos aquí para no olvidar que esta mano no hay que bajarla porque puede costar caro. Pausa, enseguida regresamos, hay más desde el romance en la ciudad de La conexión es traída a ustedes por Ford. Comentarios sobre la pelea Clisco ante David Hay en Twitter, arroba golpe a golpe y es bien. Bueno, Lázaro Martínez dice lo que Hay supo hacer bien fue vender la pelea al hablar tanto, fue un fraude y se dedicó a correr. Guille, Guille dice, sin duda Clisco ganó bien y la categoría quedará paralizada hasta que se jubilen. Coincido, Eduardo Vadillo, los Clisco perderán cuando alguien decida arriesgarse, no pelear en modalidad defensa y precavido. La conexión fue traída a ustedes por Ford. Golpe a golpe es traído a ustedes por Corona Extra, nuestra cerveza que refresca como somos. De regreso en el Robanza con Juan Manuel Várquez. Juan, vamos a la actividad del sábado pasado, Vladimir Clisco enfrentó a David Hay, pelea de unificación, pesos completos. Hace rato que esa división está en crisis, parecía que Hay podía dar más batalla y acabó una vez más Clisco apaleando prácticamente, ganando todos los episodios. Sí, ahí David Hay no quiso arreglar, no quiso arriesgar. Clisco lo tuvo a la distancia, lo tuvo manejando con el puro jab y no, 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 no expuso. David Hay no entró, no hizo, no quiso los intercambios de golpes y lógicamente si Hay no quiso, pues Clisco menos. Él con la distancia, usando el jab, usando las combinaciones de golpes a lo largo, pues yo creo que le causó problema a David Hay. Sí, trató de forzar el combate el ucraniano por momentos, pero es imposible. Hay tiene buena movilidad, tiene muchas piernas, tiró el volado en repetidas ocasiones de mano derecha, inclusive le provocó una lastimadura a Clisco, pero fue todo lo que sucedió, una amplia victoria de parte de Vladimir Clisco y Juan Manuel, pues están prácticamente los dos hermanos dominando la división en crisis eterna y no se ve para cuándo salga. Sí, vemos a los Clisco dominando ahí el peso pesado, pero no vemos a ninguno que le haga sombra, entonces yo creo que van a ser campeones por mucho rato y ojalá los pesos medianos o los pesos super medianos suban a peso completo, pues para que haya competencia en esa división. Por lo pronto ya lo va a intentar Thomas Adams, pero también se ve muy complicado ante el hermano, ante Vitaly Clisco. Bueno, vamos a revisar también otro combate, el Tyson Márquez, el mexicano, pequeñito, sonorense, campeón del mundo, enfrentó a Edrin Dapudón, que el filipino que ya lo conocíamos porque a través de ESPN había enfrentado a Wilbert Ubicaf por un título mundial plata en Cancún y sabíamos que el filipino era un peleador duro, aguerrido, entrón y al final Márquez nos habla de que el Tyson tiene una pegada bárbara, que es un buen campeón, tres rounds solamente pudo durar Dapudón. Sí, ya lo vimos cuando conquistó el campeonato, fue por knockout también, lo vimos con un hambre de querer ser alguien en este deporte y lo vimos contra Dapudón, con un gancho de izquierda tremendo que le conectó la quicada de plano y Dapudón ya no quiso nada. Sí, solamente tres episodios duró el combate, Dapudón que acabó renunciando, no quise ni siquiera escuchar la cuenta del referee, y bueno, nos está hablando esto de que Tyson Márquez siendo un peleador jovencito, con buenos atributos, pues tiene todo el futuro por delante, ha enfrentado tremenda oposición y ya está haciendo las cosas verdaderamente bien. Gran triunfo del Tyson Márquez. También revisamos lo que sucedió en Argentina, Celestino Caballero, el panameño, luego de perder con Jason Litzau en tu función contra Michael Katsidis, pues necesitaba una buena victoria para regresar, tuvo un buen desempeño ante el campeón del mundo, ligero pluma de la AMB, Jonathan Barros, el argentino, fue un buen combate, duro, se trenzaron, Caballero lo envía dos veces a la lona, inexplicablemente acaba por ganar Barros, de esas decisiones localistas que lamentablemente se dan con frecuencia en el boxeo. Sí, desgraciadamente ir a la casa del peleador, del campeón, aparte ir a Argentina donde es el peleador, pues tienes que medio matarlo, medio noquearlo ahí, dejarlo ya así que se levante, y que desgraciadamente que pase esto en este boxeo, a estas alturas en el siglo XXI, pues yo creo que ya vamos a dejar de que sean las decisiones localistas y ver realmente quién ganó, yo creo que eso afecta al boxeo y más al peleador, que va a disputar un campeonato y que salga con esas cosas después de que Caballero lo tumbó dos veces, que la decisión se la hayan dado, incluso un juez ahí por cuatro puntos, no puede ser. Increíble. Bueno, afortunadamente ya ingresaron el recurso de apelación, vamos a ver si se da la revancha directa, inmediata, tiene una sede un poquito más neutral. Bueno, nosotros continuamos en Golpe a Golpe, aquí seguimos en el romance. Golpe a Golpe fue presentado por Corona Extra, nuestra cerveza que refresca como sobos. El golpe de la semana, vean qué derecha de parte de Vicky Bay sobre Alejandro Rodríguez, larga derecha, recta y a la lona. El golpe de la semana es traído a ustedes por Ford. Manéjalo. Regresamos a Golpe a Golpe y está la invitación sobre la mesa para que no se despegue de ESPN al término de nuestro programa, vendrá viernes de combates con una pelea estelar importante que usted debe de seguir. Estará ahí Jesús González, un peleador zurdo, peso súper mediano para enfrentar a Francisco Sierra. El martillo González tiene marca de 26-1, 14 knockouts con nueve victorias consecutivas. Importante echarle un ojito. Vamos a pasar a lo que viene este sábado, Juan Manuel. Hay funciones importantes alrededor del mundo, sobre todo en los Estados Unidos. La más importante, pues no hay duda, Brandon Ríos contra Urbano Antillón en Carson, California. Pelea, título mundial ligero. AMB Ríos es el campeón de tu división. Sí, el día de mañana tenemos grandes peleas como esta, que dices que son dos peleadores de choque, dos peleadores que van siempre al frente. Yo creo que la afición va a disfrutar de esa gran pelea donde yo creo que cualquiera de los dos que quiera salir triunfante tiene que cambiar de estilo porque puede terminar esta pelea con muchos golpes, cualquiera de los dos noqueado. Pero bueno, si el que quiera aspirar al triunfo tiene que ajustar ahí algunas cosas en cuanto a técnica, en cuanto a los contragolpes y en cuanto a movimientos de pasos laterales porque yo creo que el ritmo de combate va a estar muy, muy fuerte. Sí, y ya vimos en el pasado a Urbano Antillón enfrentar al venezolano Agosta. Ya lo vimos contra las gorritas otro. No ha podido hacerse de un título mundial. Es un peleador fuerte, muy duro, siempre brindando espectáculo. Pero sí me parece que Ríos está en otro nivel. Sí, tiene un poco más de boxeo, tiene un poco más de técnica. Entonces yo creo que eso va a ser un punto clave para esta pelea, la técnica y el boxeo y los pasos laterales, los contragolpes, que yo creo que los tiene más Brandon Ríos. Ahora, Juan, en Atlantic City va Johnny González, defiende su título mundial. Y también va Paul Williams contra Erisland y Lara, donde el cubano está invicto, pero Paul Williams ya urge de una victoria. Así es, también otra gran función donde Johnny González va a buscar defender su campeonato de peso pluma. Y yo creo que está buscando también una pelea grande en esa misma división. Y tenemos a Yuri Orkis Gamboa como campeón en ese mismo peso. Y no se diga Paul Williams con este peleador cubano, que es un peleadorazo y que viene de la derrota contra Maravilla Martínez y ya le urge un triunfo. Y ojalá que lo logre. Hay suerte para los dos, pero que va a ser una pelea difícil, dura para los dos. Muy bien, llegamos al final. Muchas gracias. Esto ha sido Golpe a Golpe desde el Robanzo en la Ciudad de México. Campeón, gracias por la invitación. Nos sentimos muy a gusto en tu casa. Esta es su casa también. Y cuando quieran venir a entrenar y hacer sparring conmigo, aquí estoy para servirles. Juan Manuel Várquez, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue Golpe a Golpe.